Nuevamente nos visitan nuestros hijos conocidos, los amigos de la familia Lotito, que nuevamente han obtenido un importante premio para nuestro departamento, para nuestra zona, y también esta vez para nuestro país, porque nos representaron fuera de frontera. Vamos a saludar a José Augusto en primer lugar. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, muy buenas tardes a todos los sanquerenses y a todos los riberenses. Ante todo, felicitaciones por el nuevo premio que ahora le vamos a contar a los televidentes que obtuviste. Bueno, muchas gracias. Robinson, ¿cómo nos puedes explicar este nuevo premio que han obtenido los muchachos ahora fuera de frontera? Haznos un poquito la historia de cómo se sucedió esto, cómo llegaron ustedes allá, cómo fueron invitados, todos los detalles. Buenas tardes a los señores oyentes de Tranqueras y a nuestro pueblo en general. La invitación fue por intermedio de un señor Walter Aguiar, que un día me dijo en mi casa, dice Lotito, un día voy a llevar a tus hijos a la Argentina. Y la verdad que cuando menos esperamos llegó esa invitación y nos preparamos, la madre hizo la canción, y de esta manera hicimos un esfuerzo y llegamos allá. Es decir que el viaje lo hicimos hasta el momento por nuestra cuenta, y vamos a ver qué es lo que pasa aquí en Más. Nos fue muy bien, gracias a Dios. La gente, sinceramente, fue como estar en casa. Las autoridades, desde el ministro de Cultura, de Corrientes, me dijo que Augusto tenía que promocionarlo, y de esta manera el casé ya lo están pasando en toda Argentina. Pienso que ya lo vieron, Tacuarembó, tengo noticias que ya lo vieron, porque Radio Sorrilla ya lo pasó, y pienso que algunas noticias tuvieron que prácticamente ya lo están pasando. Así que hemos venido muy contentos por ese premio, por obtener el primer, primera vez que un uruguayo va a Argentina y obtiene el premio a nivel nacional, a nivel nacional porque son muchas artistas, y de muchas provincias, diríamos así, que se presentan. De nosotros, éramos cinco uruguayos que estaban allá, entre 15 a 20 mil argentinos. La verdad que nos sentíamos muy chiquititos, pero como buenos uruguayos siempre con garro, con gan y con fe. Bien, saludábamos a José Augusto, vamos a saludar al otro integrante del dúo artístico. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bueno, cuéntanos un poco más en detalle cómo encontraron este lugar argentino, que ustedes seguramente no conocían, cómo es la gente, cómo fueron recibidos, qué le pareció a la gente el arte de estos muchachos, sobre todo teniendo en cuenta los problemas de José Augusto, que siempre llaman un poco la atención, pero a la hora de actuar siempre son aplaudidos los dos muchachos. Bueno, Almada, José Augusto allá, la verdad que no lo miraron así como un deficiente, sino que lo miraron como un artista, porque allá el jurado es integrado por personalidad, que a partir de eso entienden la música y no se fijan en los valores, diríamos, en el caso de José Augusto, sino que se fijan en la canción, en el tema en sí, y el valor artístico que los niños tuvieron, porque cantaron con niños que ya han obtenido, en otras oportunidades el premio, ya van siete veces que ellos hacen ese tipo de festival, y entonces José Augusto allá dejó de ser un deficiente, José Augusto allá fue un niño normal, y ganó el premio por ser el mejor, esa es la verdad, y con ese orgullo nos venimos al Uruguay, y ya prácticamente están invitados para Mendoza, están invitados para otro festival, que le dicen La Esquina, que es también la fiesta de la sandía, y aparte los contactos artísticos que se hizo a nivel cultural, por intermedio del Ministro de Cultura, que esto fue una de las cosas que nos dejó muy contentos, de que a José Augusto prácticamente no lo miraron como un deficiente, sino que lo miraron como un niño que fue un ejemplo de vida, dicho por el intendente, por la señora, el intendente, por todas las personalidades de allí presentes, así que muy contentos con él, y este premio se lo dedicamos a nuestro pueblo de Tranqueras, a nuestros familiares, a ustedes en general, que siempre nos están apoyando, y esta nota que quisiera que, como lo estamos haciendo ahora, que la primicia la tuvieron ustedes, un hombre que tanto vos como Juan Carlos siempre nos apoyaron, y nos alentaron, y como tranquerense les quedamos muy agradecidos por siempre estar apoyando a los hermanos Lotitos. Somos nosotros los que agradecemos la deferencia de ustedes, de venir hasta Tranqueras a hacer este tipo de trabajos, de difundir el arte de estos muchachos. Señora, la vamos a saludar después de un rato de conversación, pero las felicitaciones por este triunfo de los muchachos. Bueno, muchísimas gracias, y mi saludo a todos los televidentes, y las palabras son pocas, para decir toda la emoción que sentimos en el escenario mayor de la séptima fiesta del Comuní, y el premio también, como dice mi esposo, se lo otorgamos a todos ustedes, a todos los riberenses, y la emoción fue mucha ver flamear nuestra bandera, oír, escuchar el himno, en un país hermano, y los chicos estuvieron el mejor de los éxitos, después José Augusto y Sergio Daniel van a cantar la canción que la hicieron. Bueno, la gente les encantó todo, fueron muy bien recibidos, por el señor Intendente Municipal, el ministro también de ahí, bueno, en fin, toda la gente, así que las palabras, como les he dicho, son muy pocas para decirle toda la grandeza espiritual que trajimos de Argentina. José Augusto, cuéntanos un poco cómo viste los paisajes allá por la Argentina, no sé si es la primera vez que salías a ese país, pero qué te pareció la gente de allá, cómo te trataron, te aplaudieron tus canciones seguramente. Bueno, lo más lindo que yo oí en esa partecita de Argentina que estuvimos fue la gente. Los paisajes no pudimos ver muy bien los paisajes, porque nosotros andábamos en ómnibus, o si no estábamos descansando en la casa que quedamos allá, pero la gente fue lo más bien que estuvo. ¿Te sentís entusiasmado para seguir con esto, para hacer otros viajes y representar a nuestro país en este tipo de espectáculos? Sí, porque con ese tipo de gente uno puede actuar muchas veces, que ellos le aplauden, lo apoyan mucho. Bueno, muy bien, desde ya les estamos deseando la mejor de la suerte. Lógicamente ustedes en esta oportunidad tuvieron la suerte de obtener un premio, pero yo pienso que el premio mayor debe ser actuar en ese tipo de lugares y no sólo traer un primero o un segundo lugar, que siempre son importantes igual. Pero pensamos que ese premio está en la actuación, ¿verdad? Bueno, el hecho de participar, cuando nosotros salimos aquí de nuestra casa, la verdad que yo le tengo mucha confianza a los niños, porque ya hemos tenido oportunidades de compartir en muchos escenarios con grandes artistas y hemos recibido siempre el aplauso del público, que es el que nos incentiva a seguir trabajando. Porque yo pienso que el artista, en este caso yo como empresario y mis hijos, tenemos que ser un poquito inteligentes y ver si en realidad tenemos apoyo o no tenemos. Entonces, cuando la gente lo aplaude, cuando piden otra y piden otra, y entonces eso es un motivo para seguir trabajando. Más te digo, el 11 de mes pasado cantaron en Canerones, en la Expo 94, donde la gente prácticamente estaba toda esparramada, y cuando anunciaron los hermanos Lotito, aquello fue una aglomeración total, que prácticamente lo pasó parte del Canal 5. El intendente de Canerones subió y le entregó una plaqueta a José Augusto, que la tenemos en casa, por la participación en Canerones. Aparte de esto, que más te digo, ya están invitados para la inauguración del Victoria Plaza Hotel, el 5 Estrellas, para el 6 de noviembre. Los hermanos Lotito ya están prácticamente invitados para esa fecha, por intermedio del señor Jorge Gundeberg, que es el representante causa uruguay, es representante uruguay acá. Hace poco tuvimos la oportunidad de acompañar a una chiquilina tranquerencia que obtuvo el diamante de la sociedad, como el año anterior lo había hecho José Augusto, y allí nos contaban justamente de que el año anterior la muy buena impresión que habían causado ellos por su actuación, incluso los estaban esperando ese día, y lamentablemente ustedes no pudieron llegar. De modo entonces que va a ser un orgullo para todos nosotros de que nos estén representando también allí como en tantos otros lugares. Pero no sé si les parece bien entonces que pasemos a la parte musical, de esta nota donde los muchachos puedan mostrar su arte y mostrar el tema con el cual ganaron ese premio tan interesante. ¿Quién es la banca? ¿La banca a vos? Sí, yo. Sí, yo. Sí, yo. Muy hermoso bebé asomar a ti Si ahí le das un cariño la flor Es decir hasta los niños Cielos, silencios, férmola y amor Como quisieras, dijo Que se abran todas las flores Y sonrían todos los chicos Y por ella, por él, aquel que no es feliz, o por tu cariño lloró, es como una hojita seca, el odio y el viento volvió. Aquel que no es feliz, o por tu cariño lloró, es como una hojita seca, el odio y el viento volvió. Y por ella, por él, aquel que no es feliz, o la paz es relación, canto también a la vida y por nuestra integración. Y por ella, por él, aquel que no es feliz, o por tu cariño lloró, es como una hojita seca, el odio y el viento volvió. Y por ella, por él, aquel que no es feliz, o la paz es relación, canto también a la vida y por nuestra integración. Canto también a la vida y por nuestra integración, cuel que no es feliz, o por tu cariño lloró, es como una hojita seca, el odio y el viento volvió. Aquel que no es feliz, o por tu cariño lloró, es como una hojita seca, el odio y el viento volvió. Aquel que no es feliz, o por tu cariño lloró, es como una hojita seca, el odio y el viento volvió.